¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Ran Yandere, sin vuelito de hoy, episodio número 12, aunque bueno, no es un episodio como tal, ya que no hay actualización de Yandere. Os voy a explicar un poco algunas cositas que me habéis pedido y como no puedo jugarlo, pues os voy a hacer un vídeo informativo con las nuevas cosas que van a venir en el futuro, intentando traducir un poco el vídeo que ha subido Yandere Dev y bueno, tenemos de fondo la página oficial de Yandere Simulator, es un blog, el link, el enlace, la URL la tenéis en la descripción de este vídeo y en la descripción de todos los vídeos de Yandere, tenéis el enlace a la página oficial, esta es la página oficial de Yandere, es un blog, lo tenéis aquí, Game Development Blog, un blog de desarrollo del juego, el juego no está terminado todavía, muchos de vosotros os pensáis que el juego ya está acabado, me pedís que suba Yandere constantemente, el juego no está terminado, el juego está en desarrollo, está en proceso, creo que apenas lleva un 13% y conforme el creador va subiendo nuevo contenido, nosotros lo estamos jugando, o sea que ahora mismo no tenemos nada nuevo por jugar, lo hemos hecho todo. Y bueno, el día 15 se suponía que el creador, lo tenéis aquí, diciembre 15, había subido una nueva actualización, pero la actualización no está para descargarla, el autor ha puesto un post explicando un poco las cosas que van a haber nuevas, ha hecho un vídeo explicativo en inglés que os voy a tratar de traducir, pero no se puede jugar, simplemente es un vídeo informativo que explica lo que vendrá en el futuro, pero no hay actualización como tal. Así que como no nos queda nada más en el juego por hacer hasta que él no suba nuevas actualizaciones, os voy a traer este vídeo informativo para explicar más o menos qué es lo que va a venir en el futuro, y para los que no entendéis inglés y no sepáis lo que dice este vídeo, voy a intentar de traducirlo paso a paso. Lo primero que se ve en el vídeo es esta secuencia que estáis viendo de fondo, si queréis ver el vídeo original os lo dejo en la descripción, ya que es un vídeo que ha subido el propio creador y a mí no me parece bien descargarme ese vídeo y resubirlo, así que si queréis ver el vídeo lo tenéis en la descripción, yo solamente voy a mostrar algunas imágenes que salen en ese vídeo explicándoos un poco. Esto es lo primero que se ve, parece Yander en las afueras del colegio, ya dentro del recinto escolar porque ya son las 7 de la mañana, y lo que parece que se dirige a una especie de recinto donde hay un jardín. Mientras se ve esta imagen, Yander dice de fondo que ya ha pasado el tiempo, o sea ya ha llegado un momento en el que no puede subir actualizaciones cada dos semanas porque no le da tiempo, quiere subir mucho contenido y en dos semanas solamente le da tiempo a subir cosas pequeñitas, así que lo que quiere es subir más cantidad de contenido y no va a poder traerla cada dos semanas. Y luego se ve como Yander entra, atravesando como ese arco de setos, entra en lo que parece un jardín, esto a mí me da a suponer que quizá haya alguna especie de club de jardinería o algo similar, ya que se ven las casetas al fondo y tiene toda la pinta. Bueno, también de fondo se le oye al creador decir que todo lo que está mostrando esta nueva actualización no la tiene disponible para que se pueda descargar, ya que le ha llevado más tiempo del previsto y que no sabe cuándo la va a poder dejar en descarga, que podrían ser dos días o podrían ser dos semanas debido a que el desarrollo del juego es totalmente impredecible. Luego vemos cómo llega a la caseta del fondo y abre la puerta. Parece ser como una zona de herramientas, como si fuera un cobertizo, un almacén o algo parecido y ya se puede intuir, por lo que se ve en la foto, que habrán cosas con las que se puede interactuar. A simple vista se ven sierras circulares o lo que es lo mismo, radiales. O sea que nos está dando a entender que van a haber más armas para poder matar a los estudiantes. Y esas sierras circulares me dan a mí a entender algo que lo explica más adelante, pero cuando lleguemos a ese momento os diré qué es lo que yo creo. Aquí vemos cómo el creador está enseñando lo que parece un panel de herramientas y con esto podemos intuir que las típicas herramientas que encontramos en el suelo puestas una al lado de otro cuando entramos al instituto van a desaparecer como tal. Si queremos, por ejemplo, conseguir el cúter o queremos conseguir el destornillador, en esta imagen ya estamos viendo cómo aparece el cúter a la derecha o cómo aparece un juego de destornilladores a la izquierda. Igual que están ahí también las tijeras. O sea, entendemos que cuando queramos conseguir un árbol no las tendremos en el suelo nada más entrar por el colegio, sino que tendremos que ir a buscarlas y varias de ellas, que ya hemos visto durante el juego, se pueden apreciar en este cuadro de herramientas que hay dentro de la caseta del supuesto club de jardinería. Y aquí se ve lo que os decía desde fuera, las sierras radiales, parecen sierras pequeñitas de mano, podría ser perfectamente una herramienta de jardinería, pero probablemente Yandere la quiera utilizar para fines más sangrientos. Otra de las cosas que también muestra el vídeo es cómo Yandere está dentro del club de artes marciales, como estáis viendo aquí, y que hay como una especie de vestuario, como una especie de caseta donde uno de los miembros se mete dentro y sale con un kimono puesto para hacer ejercicio. De hecho, bueno, para hacer artes marciales en este caso. De hecho, lo siguiente que se ve es cómo ese mismo chico le pregunta, o sea, le da la bienvenida al club de artes marciales, bienvenido al club de artes marciales, ¿qué es lo que te trae por aquí? Y sale un cuadro de diálogo donde pone SPAR, que entiendo yo que es entrenar, SPAR es entrenamiento en el boxeo, así que bueno, sería entrenar, información, unirse y vai. Por lo visto es todo entender que Yandere se podrá unir a los diferentes clubs, en este caso, o clubes. En este caso nos muestra el ejemplo del club de artes marciales, pero podemos suponer que en el futuro podrás unirte a cualquier club de todos los que están disponibles en el instituto. De hecho, aquí ya se muestra una imagen en la que Yandere por lo visto ya se ha unido al club de artes marciales y está haciendo ejercicio con el resto de los que ya son componentes del club de artes marciales. Esto podría dar mucho juego, no sé si realmente incluso podrías utilizar esas llaves para defenderte o para matar a otros estudiantes, pero bueno, no dice nada al respecto y eso lo veremos más adelante. Lo siguiente que se ve en el vídeo es algo muy interesante, se ve como Yandere se acerca a este chico que entra en el colegio y el chico con tono amenazante señalándole le dice lo siguiente no me hables, sé que has matado a alguien, haré que todo el mundo sepa lo que tú has hecho. O sea, por lo visto las cosas se le van a complicar un poquito a Yandere y yo entiendo con esto que probablemente los alumnos puedan también introducir rumores, exactamente igual que la mecánica se introdujo para nosotros, para que Yandere pudiera extender rumores acerca de los alumnos y con eso conseguir hacerle bullying a pechotes, parece que también va a ser desde el otro punto de vista y que si un alumno nos pilla puede extender los rumores, quizá eso es lo que yo entiendo, ya que aquí directamente te está amenazando de que se lo va a decir a todo el mundo el que sabe lo que has hecho. Así que parece que las cosas se nos complican un poco más. De hecho también lo deben entender con las siguientes imágenes, se ve como una especie de aula y hay un ordenador portátil donde sale una chica que no hemos visto hasta ahora, no es una estudiante de las que ya hay, tiene el pelo largo negro y directamente se le tapa la cara. No sabemos quién es, pero dice, como estaréis viendo en la secuencia de imágenes desde el fondo, no sabes quién soy yo, yo sé quién eres tú y sé lo que has hecho. Por lo visto alguien está amenazando a Yandere con que se ha enterado de lo que está haciendo, es decir, de que está matando alumnos. Así que por lo visto se nos van a complicar mucho las cosas y no sabemos quién es este estudiante, será alguien de fuera, será alguien que le ha hecho el chivatazo, no lo sabemos, pero esto pinta muy interesante. Cuando salen estas imágenes el creador de Yandere vuelve a hablar diciendo que hay muchas cosas que le hubiera gustado, puede incluir en este vídeo, pero que no ha podido ser y que espera que lo tengamos en el siguiente. Mientras dice todo esto, se ve una sucesión de cabezas, vemos que una de ellas son justo cinco, justo la que queda en medio es la cabeza de mi querida sensei de Okaruto y bueno, pueden haber varias teorías acerca de las imágenes que estáis viendo de fondo. Puede ser que este sea el modelo que tenía pensado para Okaruto y que sean simplemente diferentes pelos, ya que estamos viendo que es la misma cara o prácticamente la misma cara con los mismos ojos del mismo color, con el tono del pelo exactamente igual, pero si os dais cuenta, las dos primeras imágenes, sin contar la del medio que es Okaruto, las dos primeras imágenes son caras de chica, ya que se le puede ver las pestañas y las dos últimas son caras de chico, ya que el ojo no es tan estilizado y no tiene esas pestañas. Así que yo me declaro, me decanto más a pensar que todas estas cabezas que estamos viendo aquí, con alguna modificación seguramente en el futuro, puedan ser miembros del club de ocultismo que acabarán apareciendo en la serie. Después de esto, el autor dice que quiere mostrar un breve avance de lo que se podrá ver en el futuro y aparece una secuencia de imágenes de lo que parece un nuevo personaje con una especie de arma en la mano. No sé muy bien si es un palo de madera, una sombrilla o qué puede ser, pero no hay más información al respecto y yo realmente no he sabido cómo interpretar qué papel tendrá ese personaje misterioso en el juego. Y por último, pero no menos importante, Yandere Dep nos dice algo que a mí me parece muy muy interesante. Con esta imagen de fondo que es una gosana-chan muy asustada dice el creador que mucha gente le ha estado preguntando por una característica que estuvo implementada en el juego pero que ha estado casi un año sin ser funcional. Habla de que esa característica la tiene casi terminada y que está esperando poderla introducir en las siguientes actualizaciones. No da más datos, pero con la imagen de fondo podemos suponer y podemos suponer además con toda la seguridad que está hablando del desmembramiento, descuartizamiento, es decir, de cortar las extremidades de los alumnos. Al principio del juego, muy 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 al principio, se podía hacer esto de una manera un poco extraño, yo no lo llegué ni siquiera a ver, pero por lo visto sí que se va a poder. Y aquí es donde retomo lo que dije al principio del vídeo del club de jardinería. Desmembrar a alguien no es algo sencillo ni que puedas hacer con un cuchillo de cocina. Así que las sierras radiales, que son herramientas automáticas y muy poderosas, quizás sea la que nos permita poder desmembrar a los miembros del instituto. No sé si nos servirá para ocultar los cadáveres o incluso para intimidar a otros mandando un brazo o una cabeza de uno de los estudiantes, no lo sé. Pero la verdad que esta nueva mecánica de juego va a ser muy grotesca, eso es cierto, pero va a dar mucho mucho juego. Y ya en la parte final del vídeo se puede ver cómo Senpai está sentado delante del ordenador y detrás de la pantalla le llegan muchísimas cartas. Esto no creo que sea una mecánica nueva de juego en la que le podemos mandar cartas de amor a Senpai, sino que el autor explica en este momento que está recibiendo muchísimos emails que le dificultan el poder continuar con el juego. Pide de verdad que se lea a la gente un post donde explica qué tipo de correos electrónicos no se le deben mandar, ya que le retrasa bastante el hacer el juego. Y bueno, hasta aquí sería el vídeo de Yender Simulator de hoy. Ha sido simplemente una recopilación para saber lo que vendrá en las actualizaciones siguientes. De momento no hay actualización jugable, así que bueno, espero que en los próximos días podamos probar esto nosotros mismos y intentar resolver algunas dudas que nos quedan viendo nada más que este vídeo. Así que bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!